Esta historia ha revivido de Entre los Muertos, en agradecimiento a Drago 1 o Ramírez García, por todo el apoyo que le ha dado este mes al canal. ¡Te quiero, nene! Para los que no han visto la primera temporada, les dejaré un link en la descripción. ¡Qué buen servicio! Empezaré a subir un capítulo de este fic por semana, hasta terminar toda la segunda temporada. ¡Me impacta! Y por último, mandarle un agradecimiento a Mario Antonio Orozco, por volver a unirse a esta comunidad, haciendo que con su ayuda subamos a 73 miembros en total. ¡Ahora sí empecemos amigos! Capítulo 1. Un misterio absoluto. Ash estaba tomando un descanso de caminar, regresar a Asafron City, pero no fue un corto paseo de regreso. Después de que Ash y Storm, el Pikachu terminaron su pequeño refrigerio, se pusieron de pie, ya que era hora de seguir adelante nuevamente. Storm volvió a subirse al sombrero de su entrenador mientras Ash continuaba caminando, y Nia, la Mew que crió a Ash, flotaba a su lado a pesar de ser un Mewt. Ash frunció el ceño, mirándola con preocupación. ¡Mema, deja de flotar, y si alguien ve! Nia se rió entre dientes, encogiéndose de hombros. ¡Tengo hipnosis para eso! Además, pensarán que están locos, jeje. Y sabes que me encanta promocionar eso. Además, será divertido ver su reacción a un Mewt volador. Sí, Ash cree que el que lo crió está certificadamente loco, pero realmente no puede decir mucho o ella lo someterá a un juego de Mewt, y esos son horribles. Correcto, Pozo. Creo que estamos de suerte. Saffron City está justo delante, ya puedo verlo a la vista. Ash sonrió. Sin embargo, justo antes de que el niño pudiera entrar en la ciudad, alguien lo detuvo, un niño pequeño vestido con pantalones cortos. Oye, eres un entrenador, ¿verdad? Te desafió a una batalla de Pokémon. Sacó una Pokéball, sonriendo. Ash se detuvo y se volvió, contento de que Nia no estuviera flotando en este momento. ¿Eh? ¿Ahora mismo? El niño asintió y suspiró. Bueno, tengo un par de insignias, ¿estás seguro de que todavía quieres desafiarme, chico? El niño asintió, sonriendo. Yo mismo tengo tres insignias. Quiero luchar. Ash suspiró, sacando una Pokéball rosa él mismo. Está bien. Si tiene tres insignias debe ser bastante bueno, también podría ver que tan bueno, ¿Tres Pokémon solo suenan bien? El niño asintió, sonriendo. Muy bien, entonces, vamos, Kona. Lanzó la bola de curación para revelar a Konoha, un Bulbasaur. ¿Listo para una batalla? Sí, ya es hora de que pelee. Konoha sonrió, preparando sus vides. El niño miró al Bulbasaur y bailó, sonriendo. Impresionante. ¿Obtuviste ese Bulbasaur del Profesor Oak? Luché con otro tipo que tenía un Squirtool, y otro con un Charmander, y otro con un Bulbasaur también. Eso fue sobre. Hace unos meses, probablemente ya hayan evolucionado. Ash sudaba, es cierto que ninguno de sus Pokémon, aparte de Flutter el Butterfree, había evolucionado, pero sabía que todavía son fuertes. Solo envía tu Pokémon, chico, dijiste que tendríamos una batalla. El niño sonrió y asintió, lanzando a la Pokéball. Te venceré. Vamos. Con eso, la Pokéball se abrió para liberar un Pidgeotto. Este tipo volador eliminará fácilmente a tu insignificante Bulbasaur. Cinco segundos después. De ninguna manera. Gritó el niño con frustración mientras su Pidgeotto se desmayaba, incapaz de soportar más la tensión. ¿Cómo hiciste eso? Ash no pudo evitar hablar, sorprendiendo al niño. Es cierto que los tipos de hierba tienen muchas debilidades, por lo que muchos de ellos, como mi Bulbasaur, aprenden muchos movimientos que ayudan a apoyarlos y defenderlos de tales debilidades. No asumas, solo porque mi Pokémon es del tipo hierba, que significa que son completamente débiles, ¿de acuerdo? El niño frunció el ceño, asintiendo lentamente. Bien, sigamos. Lanzó otra Pokéball, enviando un Raticate. Un tipo normal, ¿eh? Interesante, ya que tienen tan poca debilidad y bastante diverso, Ash comentó mientras regresaba a Konoha, ya que se era el final de la ronda 1. Está bien, vámonos, Cooper. Lanzó un Squirtool de su Premier Ball, y se estiró, sonriendo. Tú, ¿tienes un Squirtool también? ¿Qué decidió el viejo darte dos de sus Pokémon? El niño frunció el ceño confundido, obviamente creyendo que el Profesor Oak era el único tipo que podía darle a la gente un Charmander, Bulbasaur o Squirtool. El ánimo de Ash cayó por un segundo, antes de ponerse de pie y fruncir el ceño al niño. ¿Me estás tomando el pelo? Hay más que sólo Charmander, Bulbasaur y Squirtool del Profesor Oak en el mundo, no son los más difíciles de encontrar. El niño negó con la cabeza, frunciendo el ceño. No, por lo que escuché decir a una Pokédex, aparentemente son tan raros que sólo los profesores los poseen. Ash suspiró, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Son raros, pero no imposibles de encontrar. Pero esto no se trata de eso, ¿vamos a luchar a hablar todo el día? Otra batalla después, que Ash ganó. El niño sonrió, extendiendo su mano. Oye, gran trabajo. Eres un buen entrenador. Ash parpadeó, sorprendido mientras estrechaba la mano del niño. Uh, gracias. Pero siempre podría usar espacio para mejorar, además, ¿no fue esta una batalla de tres contra tres? Todavía nos queda unas rondas más. El extraño niño se encogió de hombros, sonriendo. Sí, cierto, jaja. Honestamente, eres súper duro. Muy bien, hagamos de esto una batalla para recordar. Vamos, Charme León. Este es mi inicial y lo recibí del Profesor Oak. Los ojos de Ash se abrieron, este niño no parecía tener más de ocho años. La última vez que comprobó que tenías que tener al menos diez años para comenzar un viaje de Pokémon. H.E., ¿cuántos años tienes, chico? El niño parpadeó, antes de encogerse de hombros. Tengo ocho años, ¿por qué? No veo el problema. El niño frunció el ceño, sacudiendo la cabeza. Pero tienes que tener diez años para convertirte en un entrenador Pokémon. Miró a Stormy al mío a su lado, el Pikachu simplemente se encogió de hombros. No sabía lo que hacen los humanos cuando se convierten en entrenadores Pokémon. Nia parecía saber algo, pero no estaba dispuesta a decirlo. El niño más joven que era el oponente de Ash inclinó la cabeza confundido. ¿Eh? No, no lo haces, ¿no has visto a niños en edad preescolar con Pokémon también? Ash gimió, sacudiendo la cabeza. Lo he hecho, pero esos eran los maestros que enseñaban a los niños sobre Pokémon, no ellos eran entrenadores de Pokémon, ¿sabes qué? Olvídalo, vamos a luchar. El niño sacó un Cherish Ball. Ya que estás usando un Charme León, solo imagina que esto será apropiado, ¿ves, Corch? Lanzó a Ash su Charmander dorado brillante, haciendo que el niño más joven parpadeara sorprendido. ¿Eh? ¿Ese es un Charmander de aspecto extraño? Oh, bueno, supongo que no importa mucho. Se encogió de hombros, sonriendo. Al final por fin se dio una batalla remida y muy interesante. Con la incredulidad del niño de que su Charme León perdiera contra una pre-evolución. Ash suspiró de nuevo, encogiéndose de hombros. Es cierto que cuando un Pokémon evoluciona se vuelve más fuerte que su evolución anterior, pero eso no significa que sea invencible. También necesitas usar una buena estrategia. De lo contrario, puedes perder. El niño resopló, dándose la vuelta. Esto apesta. Eres realmente fuerte, pero pensé que me mantuve firme hasta ese último Pokémon. Entonces el niño miró a Scorch con curiosidad, inclinando la cabeza. ¿Tú, tienes a los tres iniciales? ¿Un Bulbasaur, un Squartool y un Charmander? Está bien, el Charmander se ve raro, pero aún así. Scorch entrecerró los ojos con molestia y Ash se rió entre dientes, encogiéndose de hombros. Bueno, estos tres los encuentro durante mi viaje, o tal vez tuve mucha suerte como dijo ese entrenador. Sus pensamientos se oscurecieron en ese último momento, antes de sonreírle al niño. Guau, eso es genial. Espero poder encontrar un Bulbasaur y un Squartool yo también. Dijo el niño con estrellas en los ojos. Oh, por cierto, mi nombre es Tim, ¿quién eres? Ash extendió su mano, que el niño tomó. Mi nombre es Ash, me dirijo a Saffron City en este momento para buscar algo. Tim asintió mientras estrechaba la mano del niño mayor, sonriendo emocionado. Me dirijo a la ciudad de Fuchsia, con la esperanza de ver a un verdadero ninja en acción. Escuché que Koga es uno de los mejores. Ash se encogió de hombros, suspirando. Yo también iba a ir por ese camino, pero el puente está fuera, así que tengo que pasar por Saffron nuevamente. Tim sonrió, asintiendo con la cabeza. Escuché, pero afortunadamente mi hermano mayor me está esperando allí con algunas bicicletas. Bueno, supongo que iré a un centro Pokémon y me pondré en marcha, te veré más tarde, Adam. Es Ash. Ash gritó mientras el niño salía corriendo, riendo divertido. Scorch y Storm dieron un suspiro, el Charmander se quejó antes de hablar. ¿Es un mocoso mimado? ¿Estás enojado porque te llamó raro? Storm sonrió. Ash suspiró antes de volverse hacia su madre adoptiva. Mema, hiciste algo para sobrescribir la ley diciendo que solo los niños de 10 años o más pueden comenzar un viaje de Pokémon? ¿Y si es así, por qué? Nia se encogió de hombros, riendo. ¿Quién? Yo. Ahora, ¿por qué haría tal cosa? Eh, eh, eh. Ash, Storm y Scorch la miraron mientras Mew seguía sonriendo inocentemente. Mira, parece injusto que los niños siempre tengan que esperar hasta que tengan 10 años, si saben lo suficiente sobre Pokémon, les digo que los dejen ir y tengan un viaje divertido. Deberías haberlo visto antes en los viejos tiempos, donde tenían que esperar hasta que tuvieran al menos 20 años para manejar Pokémon. Nia respondió finalmente, encogiéndose de hombros. Ash continuó mirando. Bueno, ¿qué pasa si aún no están listos para manejar Pokémon, Mema? Nia siguió riendo, los Pokémon no son estúpidos, ya sabes, si el niño no puede manejarlos, aprenderán de la manera difícil. Personalmente me cansé de que siempre desobedezcan a sus padres y huyan de casa solo para convertirme en un entrenador Pokémon para demostrar que están equivocados, ha pasado mucho, así. Al menos de esta manera pueden desarrollar más experiencia con la experiencia de la vida real. Ash parpadeó sorprendido, lanzado por un bucle por eso. Espera, realmente. Así que... ¿Simplemente lo hiciste para que pudieran ir, en lugar de que lo hicieran para molestar a sus padres? Cuando Nia asintió, Storm parpadeó. Eh... Tú, en realidad hizo algo bueno para mucha gente. Nia puso los ojos en blanco, burlándose. A pesar de lo que puedas pensar de mí, Stormi, siempre lo hago. Después de todo, es parte de mi deber. Todos los Pokémon legendarios tienen algún deber de cuidar de la tierra y su gente y Pokémon, el mío resulta ser, un poco más complicado y más grande que la mayoría. Ya que generalmente busco el cambio de realidad, los entornos y las personas y los propios Pokémon. Otros como Suicune, por ejemplo, solo buscan agua, Raikou, electricidad, diente y fuego. Otros buscan una cosa importante como los entornos, o tal vez incluso el mundo espiritual como con Giratina. Ash asintió, él ya sabía esto, pero su Pokémon no, a pesar de lo loca que puede ser Mew, ella realmente se preocupa y cuida este buen mundo, incluso si lo hace a su manera retorcida. Entonces me miró Ash, sonriendo con picardía. Además, recuerdo a cierto niño que se escapó de casa antes para convertirse en un entrenador Pokémon, el mismo que eligió a un obstinado Pikachu, y casi es destruido por el rebaño Farouh hace unos meses. Entonces, me pregunto quién fue, Ash se sonrojó, mirando nerviosamente. Y me mema, ¿eso es diferente? Nia solo se rió ante el nerviosismo de su hijo, encogiéndose de hombros. Bueno, ese pequeño truco me hizo preguntarme si los otros padres tenían que pasar por la misma preocupación, solo que no pueden ayudar a sus hijos como yo. Así que es lo que me dio la inspiración para eliminar el límite de edad por completo. Escortz bostezó y se estiró, suspirando mientras saltaba sobre la gorra de Ash. Todo esto está bien, pero no se supone que debemos estar en algún lugar ahora. Ash se enderezó, recordando. Oh, claro, deberíamos estar cerca de esa Front City ahora. Escortz, regresa. El niño disparó el rayo de luz rojo al Charmander, convirtiéndola en energía roja y siendo absorbida por la Cherish Ball. El niño y sus dos Pokémon caminaron por el camino y se alegraron de haber llegado a la ciudad nuevamente, Ash se estiró, sonriendo. Ah, es bueno finalmente volver. Miró el edificio más alto de la ciudad. Me alegra ver que Silpco todavía está en funcionamiento. Storm asintió. Lo mismo aquí, es un alivio, ¿verdad, HMM? Hola Ash, mira hacia allí, veo el parecido en la entrada. Ash se detuvo y casi hizo una doble toma, sorprendido. ¿Qué? ¿Ya lo encontramos? El niño parpadeó un par de veces y miró la entrada, lo que vio se parecía a Gary, pero también un poco diferente, por un lado llevaba ropa diferente, una chaqueta verde, una camiseta negra, pantalones azules y un collar con una pequeña piedra azul. Nia parpadeó, inclinando la cabeza. Reconozco a ese chico de alguna parte, me preguntó. Ash no podía dejar de mirar, era tan extraño ver casi un clon de su rival aquí, pero no es Gary, HMM, ¿debería hablar con él? Ash se sentía nervioso ahora que lo estaba viendo en persona, el parecido a Gary tenía algún tipo de aura a su alrededor, similar a ese misterioso entrenador, y eso fue suficiente para cansarlo. Storm se encogió de hombros. También podríamos, sí, parece bastante fuerte. El niño tragó saliva, sacudiendo la cabeza. Tal vez deberíamos acercarnos a él con cautela, quiero decir que hay algo en el que es similar a ese misterioso entrenador, y prefiero no repetir lo que sucedió la última vez. Susurró Ash. Nia se encogió de hombros. Bueno, no lo soy. Con eso, el Mew se acercó al niño y sonrió, ronroneando. El cuerpo de Ash se volvió blanco o pálido. Estás demente. El chico parecido a Gary miró hacia abajo cuando la escuchó ronronear, mirándola. ¡Hum! Se inclinó hacia ella, comenzando a acariciar al Mew. Bueno, hola, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Estás solo? Ella negó con la cabeza, señalando a Ash con una pata. Palideció, tratando de encontrar un lugar para esconderse. El niño se zambulló de cabeza contra una pared. Storm se apagó de su frenético entrenador. Ash. ¿Qué estás haciendo? Solo habla con el niño. Storm le espetó a su entrenador, escondiéndose como un razata asustado, sin contar su rendi. Ash negó con la cabeza. N de ninguna manera, es realmente un poco aterrador, susurró, antes de ver una sombra que lo cubría. Ash saltó cuando la sombra resultó ser similar a Gary. El niño miró a Ash con curiosidad, levantando una ceja. ¿Estás jugando al escondite o algo así? Ash rápidamente se puso de pie y sonrió nerviosamente. N no, solo estaba buscando algunos. Este. ¿Cambio suelto? Herm. W. Bueno. Hola. Encantado de conocerte. Perdóname por decir esto, pero te pareces a alguien que conozco. El niño parpadeó sorprendido. ¿En serio? Tal vez estoy relacionado con ellos. ¿Puedes describirme al tipo? El chico de pelo de cuervo se rió nerviosamente, sintió que estaba hablando con el propio Darkrai. Un, su nombre es Garioac, y tiene el mismo peinado que tú y... Garioac, dices? Sí, es alguien que conozco. El niño suspiró, sacudiendo la cabeza como si tratara de eliminar un parásito. Ash parpadeó, sorprendido por eso. ¿Lo haces? El niño se encogió de hombros con indiferencia, frotándose la frente. Es mi hermano gemelo. Esto sorprendió a Ash hasta la médula, ya que desde que conocía a Gari, siempre había visto que tenía una hermana mayor. Eso era todo. Sin hermanos, y mucho menos un gemelo. W. Espera, eres el gemelo de Gari. El niño se encogió de hombros de nuevo. No me menciona en absoluto, ¿verdad? Cuando Ash asintió, puso los ojos en blanco. Bueno, ¿cómo te llamas? Ash todavía estaba abriendo y cerrando la boca como un golden, este. W. Bueno, estoy, rápidamente se aclaró la garganta. Soy Ash Ketsung, p. Pero espera, si eres su hermano gemelo, entonces... ¿Por qué Gari o el profesor o aún no te mencionan? El niño suspiró, mirando aquí a otro lado. Gari y yo nunca realmente. Ver cara a cara a pesar de ser gemelos. Y mi abuelo. Bueno, digamos que tuvimos un desacuerdo la última vez que hablamos entre nosotros. Ash frunció el ceño, antes de hablar en voz baja. Este. ¿Podría al menos obtener tu nombre? El gemelo Gari miró a Ash de nuevo, mirando aquí a otro lado. Solo llámame Blue. Ash parpadeó, azul. ¿Ese es un nombre? Es un color. Blue se encogió de hombros, riendo. Bueno, conocí a alguien llamado Red, así que no soy la única persona con nombre de color. Ash parpadeó sorprendido por eso. Espera, rojo. ¿Cómo en? El canto champion Red. Fue ante esto que Blue dio un suspiro, y puso los ojos en blanco como si viera esta reacción muchas veces antes, antes de asentir. Sí, el mismo rojo. Probablemente esté buscando a Mew en este momento, no lo había visto desde que se fue a buscar ese Pokémon imposible. De todos modos, solo estoy viajando por mi tiempo libre. Ash, ignorando el beat Mew, habló confundido. Espera, ¿no eres tú mismo un entrenador de Pokémon? Blue asintió, suspirando. Bueno, sí, pero ¿por qué preguntas? Ash decidió sumergirse y seguir adelante, encogiéndose de hombros. Me preguntaba, si vas a tener una batalla conmigo. Ya sabes, solo un rápido uno a uno. Blue parpadeó antes de gemir mientras miraba con la palma de la mano. Oh, vamos, no otro. Escucha, Ash, no lucho. Solo llevo Pokémon conmigo para protegerme de los Pokémon salvajes, pero eso es todo, no soy un entrenador y no lucho con otros entrenadores, aunque por alguna razón todos quieren luchar contra mí cada vez que me ven. Ash parpadeó, sorprendido. Ve pero acabas de decir que eras un entrenador Pokémon. Además, ¿tienes algún tipo de aura a tu alrededor? Sé que no parece gustarle luchar basado en su derrota en Sabrina y lo que dijo ese arcanine en el salón, pero, quiero involucrar sus habilidades al menos, Blue miró al niño confundido, levantando una ceja. ¿Aura? Oh, vamos, ¿estás diciendo que todos quieren desafiarme debido a un aura tonta? La gente tiene que aprender a dejar a un chico solo. Ash se encogió de hombros, sonriendo tímidamente. Bu, bueno, no es solo eso, pero algo sobre ti. Blue suspiró, ¿algo sobre mí? Mira, solo soy un niño que se convirtió en el gemelo olvidado de la familia OAK, nada especial en mí. Pero, si no me dejas en paz hasta que luche contigo, bien, vamos a luchar. ¿Qué estás usando? Ash sonrió emocionado. ¿Usaré mi Pikachu, y tú? Blue dio un suspiro aburrido, sacudiendo la cabeza mientras sacaba una Pokéball. Entonces usaré mi Eevee. Ash frunció el ceño, ¿por qué está siendo así? Bueno, eso es lo que está tratando de averiguar. Muy bien, Tormenta, aquí vamos. Ash frunció el ceño, podía haber alguna otra emoción más allá del aburrimiento de Blue, pero no podía decir que... Azul, solo por favor lucha con tu fuerza real, incluso solo por esta batalla. La batalla como se temía Ash, no iba en su favor, y hasta veía como el chico lo subestimaba y hasta se dejaba golpear a propósito, dándole una falsa ventaja. Me niego a ganar porque me dejaste ganar, Blue. Luchamos sin que uno de nosotros se rinda. Blue puso los ojos en blanco. Bueno, entonces supongo que me rindo. No. Quería que lucháramos de manera justa y cuadrada. Ash se rompió. Blue gruñó, volviéndose para mirar a Ash con un rasguño. ¿Qué hay contigo? ¿Por qué estás tan decidido a hacerme luchar y ganar? Mira, la forma en que luchas está bien, pero no puede ser tan agresivo o agitado mientras luchas, sé que cometiste ese error demasiadas veces. Ash negó con la cabeza, mirando. No es que esté tratando de hacerte ganar, pero rendirme no nos ayudará a ninguno de los dos. Él hizo una mueca ante el insulto agresivo, pero trató de honorarlo por ahora. El gemelo olvidado suspiró, sacudiendo la cabeza. Solo olvídalo. Devolvió su E.E.B. a su Pokeball y comenzó a alejarse, pero Ash no iba a darse por vencido tan fácilmente. Recogió a Storm y le entregó dos Oran Berries. Aquí tienes amigo, esto te ayudará a sentirte mejor, descansa un poco ahora. Ash le dijo al cansado Pikachu antes de ponerlo en su mochila, con la bolsa abierta, por supuesto, y comenzó a caminar detrás de Blue con el Meode caminando detrás de él, encontrando esto bastante divertido. Azul, no te voy a dejar fuera de mi vista, Ash habló mientras corría detrás del gemelo Gary. Blue se volvió y frunció el ceño, deslumbrante. Solo déjame en paz, ya no tengo ninguna razón para desafiarte o hablar contigo. Ash negó con la cabeza, mirando hacia atrás. Tal vez no, pero yo lo hago. Ash cruzó los brazos, entrecerrando los ojos. Puedo decir que eres un entrenador muy experimentado por cómo luchaste, la mitad del tiempo ni siquiera ordenaste al EB que atacara, simplemente lo hizo por su cuenta. Blue se quejó, este niño era molesto. Ya te irás. No todo es lo que piensas. El otro niño frunció el ceño y cruzó los brazos cuando Nia saltó sobre su hombro, muéstrame qué Pokémon tienes. El chico de cabello castaño puntiagudo parpadeó, ¿qué? No esperaba que eso saliera de la boca del niño. Ash se encogió de hombros. Me escuchaste, muéstrame qué Pokémon tienes. EB no puede ser tu único. Blue se quejó, simplemente no renunciarás, bien, solo mírame y déjame en paz. Lanzó otras dos Pokéballs, un Growlite y un Spearow. Allí, feliz ahora, estos tres son los únicos Pokémon que tengo. Ash frunció el ceño pensativo, asintiendo lentamente. Está bien, dos de ellos son Pokémon realmente raros, así que no eres solo un entrenador ordinario. Le sonrió a Blue. Blue negó con la cabeza, burlándose. Oh, por favor, no los atrapé. Estaba caminando solo por un rato cuando me encontré con un EB cavando en un bote de basura, le di algo de comida y me siguió. Después de un tiempo, decidí limpiarlo y se convirtió en una Pokéball de repuesto que tenía. El Growlite encontré a alguien lastimándolo antes de abandonarlo en las calles. Al igual que con EB, le di algo de comida y lo curé con algunas super pociones. Después de un tiempo, y casi lo mismo con Spearow. Ash parpadeó sorprendido. W White. Simplemente. ¿Todos te siguieron? Estaba completamente sorprendido. Eso es, bueno, me pasó por unos pocos, pero... Blue se encogió de hombros, suspirando. Pero sí, no soy un entrenador de Pokémon como dije, simplemente hacen lo que quieran y solo digo comandos si siento que es necesario. Ash frunció el ceño. Bueno, todavía te estoy siguiendo. Entonces, ¿a dónde te diriges ahora, Blue? Levantó una ceja al niño que comenzó a golpearse la cabeza contra una pared cercana. Blue devolvió sus tres Pokémon y miró al molesto niño, alejando la cabeza de la pared. No es que sea asunto tuyo, pero iba a Silpco. Para ver si mi hermano había estado allí, eso y para obtener algunas Pokéballos adicionales en caso de que más Pokémon necesite un hogar. Probablemente dejaré que alguien los atote más tarde cuando regrese a casa. Ash asintió, sonriendo. Bueno, me uniré a ti entonces. Y tal vez podamos ir a la ciudad de Fuchsia después. Blue lo fulminó con la mirada aún más, pero al ver que el niño no se rendiría, parecía tener un compañero de viaje temporal.